Te creías con amigos para poder soportar Lo que una vez la vida te pudo preparar Caldaste en darte cuenta que no existe amistad Solo hay conveniencia, mucha envidia y falsedad Y ahora que nada tienes, nada puedes ya perder Que si algún día te hice algo, como vino así se fue ¡Gracias! 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 Tratas, Twitter, así son todos tus colegas No más, dinero, amistades de conveniencia Tratas, Twitter, así son todos tus colegas No más, dinero, amistades de conveniencia Tratas, Twitter, así es